La Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, entre otros temas, por el manejo de la seguridad en el Distrito Capitalino. Estamos con Gabriela Cerruti, legisladora porteña de Nuevo Encuentro. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Buenas noches, gracias a usted. Y con Martino Campo, legislador del PRO. Gracias también por estar con la invitación. Con nosotros. Bueno, pongámonos en el lado del ciudadano común, que no le importa de qué color es la ropa del oficial que lo custodia. ¿Se va a resolver el problema este? A ver, yo primero no creo que sea un problema, digamos. Partimos de otra base. Digo, esto tiene dos miradas. Uno es decir, uno lo mira desde el plano nacional y desde el plano de lo que significa la reforma de la Policía Federal que está llevando adelante la Ministra Garrick. Y yo creo que todavía no hay una dimensión de lo que se está haciendo y que es algo que todos veníamos pidiendo. Creo que muchas veces hemos discutido en la Comisión Investigadora y en otros lugares en la Ciudad de Buenos Aires que la Policía Federal, como estaba, tampoco la sociedad quería esa Policía Federal cuando pedía el traspaso porque había una cantidad de cosas que reformar la Ministra. Creo que por primera vez en democracia se está metiendo de verdad con temas que nunca se habían tocado en la Policía Federal. Bueno, de hecho han cambiado dos tercios de los comisarios, no porque todos estuvieran inculpados de algo, pero sí porque muchos no cumplían bien su tarea o porque habían cumplido un ciclo. Algunos en realidad fueron redistribuidos a otras comisarías. Algunos fueron redistribuidos, algunos fueron sacados de las comisarías, pero tiene que ver con la reorganización de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Otro tema que es fundamental es que se les sacó la confección de los pasaportes a la Policía. Había una cantidad de policías que estaban, no perdiendo su tiempo, pero estaban dedicados a eso en lugar de estar en la calle. ¿Qué quiere el ciudadano común? ¿Estás bueno? ¿Qué quiere el ciudadano común? Quiere que la policía esté en la calle cuidándolo. Eso es lo que quiere. Esto que acaba de suceder y que si uno lo mira desde el lugar chiquito de la disputa entre si es contra Macri o no es contra Macri, que es como lo está tomando el gobierno de la ciudad, que cree que todo es en referencia a ellos, digamos, es que un sector, una parte de esos policías federales que trabajaban en la Ciudad de Buenos Aires, además de sus horas de trabajo habituales, eran contratados en sus horas extras, en algo que se llama adicionales, por el gobierno de la ciudad, como por otras entidades privadas, ya sea por organización de espectáculos o para otro tipo de situaciones, para que en sus horas extras hicieran guardia o cubrieran determinados puestos. Lo que la ministra está haciendo ahora es, los policías tienen que cobrar más, se les ha dado un suplemento ya de mil pesos y se les va a dar otro suplemento para compensar estas horas extras que van a perder y tienen que ir a la calle, a cubrir al ciudadano común y patrullar la calle y estar donde el ciudadano quiere que esté. En el entendimiento de que la Ciudad de Buenos Aires no permite las horas extras en la policía metropolitana, es una decisión que tomamos cuando se creó la policía metropolitana, porque el ministro Montenegro, todo el PRO y todos nosotros estamos todos de acuerdo en que el policía tiene que cobrar bien y cumplir sus horas de trabajo, porque si no está cansado o no está bien, y que también la policía metropolitana, que es una policía que ya tiene dos mil efectivos, que tiene un presupuesto de 510 millones de pesos este año, en el 2011, bueno, con ese presupuesto y con esa cantidad de efectivos puede hacerse cargo de una tarea que casi diría que está en el nacimiento de la metropolitana, en la gerencia de la metropolitana, que es custodiar los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, los hospitales y las escuelas. Después, digo, en un ataque que yo chamo últimamente de histeria PRO, clásico de histeria PRO, el PRO ha tratado de victimizarse, como siempre, de convertir esto en un gran ataque contra el jefe de gobierno y de armar este circo de los últimos dos días, cuando lo que estamos hablando es de algo que realmente es muy superior a esta discusión menor y tiene que ver con la reforma profunda de la Policía Federal, que es el sine qua non, para que tengamos más seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país. ¿Y por qué, digamos, recién decía la diputada que lo que tienen que hacerse es hacerse cargo de estos edificios públicos? ¿Por qué no están en condiciones la metropolitana? Primero, José, quiero abordar la primera pregunta que vos hiciste, que me parece que es importante. Yo quiero mandarle un mensaje a los vecinos de la ciudad. Que nosotros no vamos a hacer cargo de resolver este problema. Que este es un problema que nos vino de la noche a la mañana, sin previo aviso, pero que lo vamos a solucionar, como estamos solucionando la mayoría de los problemas que tiene la metropolitana. No, eso es mentira. No le avisaron a Montenegro, aparte, los avisos entre organizaciones estaduales, pues el Estado Federal y el Estado de la Ciudad, se comunican a través de mecanismos formales. No se mandan palomas mensajeras, ni twitters, ni mensajes de ese estilo. Lo que se manda, normalmente, son notas formales donde se comunica esta situación. Yo quiero dejar claramente establecida la posición y por qué sostener la posición. Acá no hay un enfrentamiento entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Acá lo que hay es un acoso del gobierno nacional al gobierno de Mauricio Macri. Un acoso que no es nuevo. Que comenzó con la comisión investigadora, con la denuncia de las escuchas, con las cuestiones de la toma del parque indoamericano, no cumpliendo las órdenes judiciales, haciendo todas las trapizondas que se pueden hacer en el plano de la política local para entorpecer la gestión. Y ahora, en este caso... Pero hay un ex jefe de la Policía Metropolitana que está detenido. Sí. Y hay un jefe de gobierno que está procesado. Pero hay un jefe... Procesado con confirmación de la Cámara Federal. Todo ese armado político que se armó a partir de la presencia del juez Ollarvide, como Adalid de los intereses kineristas. Y la Cámara Federal que confirmó todo. De los intereses kineristas. A partir de eso se armó todo un montaje. Pero quiero terminar la idea. Detrás de este plan de seguridad que nos presentan ahora como algo novedoso después de siete años de gestión al frente de los destinos de la Nación, hay claramente una maniobra política. Y voy a explicar por qué hay una maniobra política y es mentira lo del plan de seguridad. Un solo dato. Como dice Gabriela, se trata de policías adicionales. El argumento central del gobierno dice, bueno, vamos a hacer un plan. Dentro de ese plan nos interesa que haya más policías en la calle. Cosa que nosotros compartimos y valoramos, que por lo menos entiendan que es una cosa importante esto. Ahora, esto es mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque los adicionales son horas extras. Es decir, estos policías normalmente hacen su trabajo rutinario y luego hacen el servicio adicional. Al suprimir los adicionales no van a la calle. No van a ir a la calle. Se van a su casa a descansar. Por lo cual, es mentira que va a haber más presencia policial en la calle producto de este tema de adicionales. Pero le voy a dar otro dato. Otro dato, porque hay una operación política. Es absurdo lo que está diciendo. Pero ahora te lo explico cuando termine él. Supongamos que los adicionales es una política importante, que es necesaria, que nosotros acordamos, que nos parece bien que nosotros... Que está prohibido por la ley de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Que nosotros tuvimos una idea que es buena, que la hayan copiado, que se se han dado cuenta que pueden tomar ideas del gobierno de la ciudad para mejorar la policía federal. Lo cierto es que si hubieran tenido esta intención de reformar el sistema de adicionales, había que hacer por lo menos dos cosas. O derogar el decreto ley que crea el sistema de adicionales y suprimir los adicionales. O modificar el decreto, proponiendo otro sistema que lo reemplace o un sistema paulatino de suspensión. Nada de esto pasó. Pero no pasó otras cosas. Solo suspendieron los adicionales de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos vas a algunos edificios privados, oficinas privadas, establecimientos comerciales, vas a ver que hay adicionales. Y justo sacaron los adicionales del gobierno de la ciudad. ¿Por qué será esto? Pero este es un punto importante, ¿es así los policías se van a su casa a descansar o van a hacer tareas de calle? La reforma de la policía federal implica una cantidad de cosas. Entre otras, que los policías no trabajen horas de más para estar cansados. La misma razón por la cual se prohíben los adicionales en la ley de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y la policía metropolitana no puede hacer adicionales, es la misma razón por la cual paulatinamente se van sacando los adicionales de la policía federal. El policía tiene que estar en la calle, tiene que estar bien pago y tiene que estar descansado. Entonces, digo, algunos policías van a trabajar menos horas, con lo cual van a estar más descansados y van a ganar más dinero para que no tengan que hacer adicionales o hacer horas extras como si fueran seguridad privada. O sea, las horas hombre del policía en la calle van a ser menos. Las horas hombre del policía en la calle van a ser menos, claro. Van a ser las que tiene que cumplir, su horario de trabajo. No va a estar haciendo, digo, cansado, tomando mate, sentado durmiendo en un patrullero, como se los veía tantas veces, porque estaban haciendo sus ocho horas de trabajo más las cuatro horas adicionales para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, más las cuatro horas adicionales para quien fuera, digamos. El policía federal, igual que el policía de la metropolitana, va a cumplir su horario de trabajo, va a estar bien entrenado y va a estar bien pago. Además, se sacaron a los policías a hacer pasaportes, se pusieron mil policías más en la calle, en la Ciudad de Buenos Aires, desde febrero hasta ahora, y se está profesionalizando y reformando de manera profunda la policía federal. Claro, pero por este tema de los adicionales, entonces, no es que va a haber más policías en la calle, sino que va a haber policías más descansados. No, va a haber policías cumpliendo su horario y mejor pagos. Y va a haber más policías que son sacados de otras dependencias. ¿Por qué no se sacan todos los adicionales? Porque algunos adicionales, por ejemplo, están cubriendo la seguridad bancaria. Entonces, no se puede sacar de un día para el otro porque el banco tiene seguridad privada, pero hay alguna parte que no la puede cubrir la seguridad privada, obviamente. Entonces, no pueden sacar la seguridad bancaria de un día para el otro. En la Ciudad de Buenos Aires, los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ¿por qué se puede hacer ahora? Porque está la policía metropolitana. Porque hay dos mil efectivos de la policía metropolitana que pueden hacerse cargo. Anoche vimos dos haciendo de payasos parados atrás del señor Bursaco en un programa de televisión. Sabemos que el señor Bursaco tiene 14 policías metropolitanas que le hacen de custodio privado a él. Digo, tenemos otros que están patrullando, saturando una o dos comunas para que salgan en la televisión y se pueda hacer publicidad. La verdad es que acá... ¿A ver qué no parece más importante que cuiden, por ejemplo, los adicionales, con servicios adicionales, siga el fútbol? ¿O que lo que es peor, cuiden oficinas comerciales de intereses de empresas o comerciales o establecimientos comerciales y no cuiden las escuelas y no cuiden los hospitales de la ciudad? ¡Cuídenlo con policía metropolitana! ¿A vos te parece que es más importante? Por supuesto. ¿Pero por qué decidieron primero cortar los hospitales y las escuelas y no los establecimientos comerciales? A ver si se entiende. ¿Cuál es el secreto de esta nueva decisión de política de seguridad que prioriza los establecimientos comerciales en detrimento de las escuelas y los hospitales públicos? A ver, te lo explico con muchísima sensibilidad y ¿sabes cuál es el problema? Que le mienten descaradamente a la gente hace tres días tratando de generar un clima de terror y hablando de las escuelas y de los hospitales. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de los adicionales en la Ciudad de Buenos Aires no estaban ni en las escuelas ni en los hospitales. Los adicionales en la Ciudad de Buenos Aires cuidaban. La quinta de Mauricio Macri. ¿Había escuelas y hospitales? Déjame tener algo. ¿Había escuelas y hospitales? También. Nueve escuelas. Nueve. ¿Había hospitales? Nueve escuelas. ¿No había 33 hospitales? Sí, 33 hospitales y nueve escuelas. Tres policías metropolitanos y nueve para las escuelas. Pero podrías traer, por ejemplo, al que está cuidando la quinta de San Miguel de Mauricio Macri, al que está cuidando a la exesposa de Mauricio Macri, al que está cuidando al ministro de Seguridad. ¿A vos te parece que una persona como Mauricio Macri, que fue secuestrada 21 días, no tiene ni siquiera en un proceso de pensar la seguridad de un jefe de Estado, no merece tener seguridad que cuide los intereses de la familia? La hermana fue también secuestrada. ¿A vos te parece que es una cosa irrazonable? ¿Y a vos te parece que eso lo tiene que pagar la ciudad con policía adicional? ¿A un nivel, por ejemplo, como Moreno, tiene custodia? ¿Entendés? ¿A vos te parece que eso lo tiene? ¿O los ministros del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional tienen custodia? No, 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 no. Acá lo que hay es una reforma profunda a la policía federal que todos los argentinos estábamos esperando. ¿Es menos importante o vos querés que le pase algo a Mauricio Macri en serio? No digas para vos. Entonces, vos no querés que vengan como ninguno quiere que le pase algo. A veces uno cree que es un necio, y otras veces cree sencillamente que es el discurso que les escribe Durán Barba. Estamos discutiendo un tema profundísimo. Estamos discutiendo la reforma de la Policía Federal. Estamos discutiendo que la Ministra Garrea tomó medidas que todos estábamos esperando que se tomara. ¿Querés que te doy otro dato más porque es una operación política? Te voy a dar otro dato más porque es una operación política. Resulta que esta operación se montó el lunes. ¿Se puede contar una cosa? ¿Dónde está la Policía Metropolitana que no puede cuidarte en los hospitales y en los escuelas? Primero contéstame esto. ¿Dónde está la Metropolitana? ¿Qué hace la Metropolitana? Te lo voy a contestar. Resulta que hay una operación política, por esta sencilla razón, entre otras, ¿no? Resulta que hay un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional que regula esta cuestión de los policías adicionales. Es un convenio que se firmó en el gobierno de Tellerman. Ese convenio... No, el gobierno de Ibarra. Tellerman, Tellerman. Si querés te lo muestro, lo tengo acá. Lo firmó Jorge Tellerman. Bueno, ese convenio tiene un artículo, que es una cláusula, que es la decimoséctima, que habilita la rescisión del convenio. ¿Cómo se produce esta rescisión del convenio y qué dice la cláusula decimoséctima? Dice que tiene que notificar al Gobierno de la Ciudad que le tiene que dar 30 días y que durante esos 30 días tiene que seguir funcionando el servicio. Bueno, el Gobierno Nacional... Por eso es que se aplazó hasta mayo. Por el Gobierno Nacional, no cuando decidió cortar los servicios, sino que un día después mandó esa notificación, mandó una carta al Gobierno, una notificación al Gobierno de la Ciudad diciendo que iba a hacer uso de la cláusula decimoséptima. Ahora, esa cláusula decimoséptima dice que tiene que dar servicio hasta lo que sería el 5 de mayo. Y hoy no hay servicios de policía adicional. Es decir, están incumpliendo el propio convenio. Esto es lo que muestra claramente que es una operación política. Te voy a dar otro dato, mira. Una cosa que es bastante particular. Espera, Martín, porque la verdad es que te voy a decir una cosa porque aburre. Te digo sencillamente... Bueno, pero yo no vengo a divertirte. No, bueno, pero aburre porque las mentiras, las mentiras, las mentiras aburren. La verdad es que yo no quería entrar en el tema de la plata porque me parece que es un tema menor. Porque estamos hablando de cómo tiene que ser la policía, la policía tiene que estar en la calle y la policía tiene que estar cuidando a los ciudadanos. Porque la verdad... Estoy hablando yo, Martín. ¿Te estoy escuchando? Bueno, estoy hablando yo. No, no estás escuchando. ¿Te puedes callar? Sí, te estoy escuchando. Dale, seguí. Digo, lo que pasa con la plata es que el gobierno de la ciudad no pagaba desde... Se deben ya 20 millones. Entonces, se le mandó una intimación de pago a principios de marzo. Se le mandó otra intimación de pago a mediados de marzo, diciéndole que era la última intimación de pago y que si no se pagaba, se iba a rescindir el convenio. Entonces... Decime en qué nota dice que se va a rescindir el convenio. En la segunda intimación de pago. Bueno, ¿qué fecha es? La que se mandó del 15 de marzo. Bueno, esa fecha, esa nota que la tengo acá, si querés te la muestro, nunca dice que van a rescindir el convenio. Y si hubieran rescindido el convenio por falta de pago, no se aplica la cláusula decimoséptima, sino la décima. ¿Ustedes cuentan que no tiene sentido lo que están discutiendo? Lo que tenemos que discutir es para qué está la policía metropolitana. Te estoy discutiendo que se trata de una operación política, porque si no, hubieran hecho la cláusula décima y no la decimoséptima. ¿Entendés? Es una operación política. Y todo el armado, bajo el título de una máscara de plan de seguridad, se trata de una operación política. Nada más que eso. ¿Sabés qué más se acorda del gobierno del PRO? El gobierno del PRO es como esas madres, viste, antiguas, que creían que los hijos querían hacer cosas y ser independientes, y qué sé yo, y las madres creían que hacían todo en contra de ellos. Bueno, la verdad es que yo creo que Mauricio Macri ha tomado la decisión electoral, de campaña, de consultor electoral, de que su manera de crecer en las encuestas es victimizarse y decir que todo es culpa del gobierno nacional. La verdad es que lo que acá tenemos... Estoy hablando yo. Déjame terminar de hablar, porque si Macri hubiese tenido esta postura, ¿no hubiese sido mejor que él diga, ok, me hago cargo de un día para el otro? No puede, porque es un inútil. No puede, porque es un inútil. La verdad es esto. Esas descalificaciones, pues estás descalificando a la gente, no a Macri. Yo te puedo pedir que lo dejes que me... Estás descalificando a la gente que lo votó a Macri, pero no podés decir esas cosas al jefe de gobierno. ¿Vos le podés pedir que me deje hablar? ¿Cómo yo voy a hablar de la presidenta de esa manera? No se puede hablar, que tiene un poquito más de decoro para referirse al jefe de gobierno. Bueno, yo soy educado y no interrumpo. Si alguno de los dos quiere, puedo terminar mi frase de... Por favor. Ok. Digo, la verdad es que el gobierno de la ciudad no se está haciendo cargo de lo que tiene que hacerse cargo. El gobierno de la ciudad crió a la policía metropolitana. La policía metropolitana tardó más de un año en salir a la calle. ¿Por qué? Porque el primer jefe de la metropolitana está preso. El segundo jefe de la metropolitana está procesado. Y el jefe de gobierno está procesado, no por el juez de Servide. Con confirmación de la Cámara Federal y con una confirmación ya también de la Cámara de Casación en varias de las alzadas que presentó el jefe de gobierno, en varias de las apelaciones que presentó el jefe de gobierno. Y está procesado, acusado de nada más y de nada menos que haber montado un aparato, una asociación ilícita de inteligencia en el seno mismo de la metropolitana. Todo eso hizo que la metropolitana tardara un montón de tiempo en salir a la calle. Y cuando sale a la calle sale solamente para constituirse en propaganda electoral, para aparecer en las propagandas de televisión el policía metropolitano ayudando al niño a cruzar la hacienda peatonal en la escuela. Y ahora resulta que no hay nueve policías metropolitanos para poder ir a las escuelas. No son nueve escuelas. Porque la verdad, no, son nueve escuelas las que hay que cubrir. Escuelas sí, para los hospitales. Bueno, estoy hablando de nueve escuelas. Entonces no pueden ir a cubrir nueve escuelas. Anoche, ayer dijeron que habían mandado dos patrulleros al Peñeiro. Los patrulleros nunca llegaron al Peñeiro porque no saben ni dónde queda el Peñeiro. Porque la policía metropolitana, la verdad, y hoy hubo paro en el Peñeiro porque había... No llegó nunca al Peñeiro. Ayer dijo Bursaco... ¿Cómo vas a decir que no saben dónde queda el Peñeiro? Bueno, nos está conduciendo a lais entonces. ¿Qué querés que te diga? La verdad que dijeron... Ayer en la mañana Bursaco dijo que estaban yendo... Para hacer un chiste es bueno. Ayer en la mañana dijo Bursaco que estaban yendo los dos patrulleros a la metropolitana y hoy tenemos paro en el Peñeiro porque ayer hubo un incidente y dicen los médicos que nunca llegó la metropolitana. Entonces la verdad es que lo que estamos hablando acá es de dos situaciones muy diferentes. Un gobierno nacional que está profundizando la reforma de la policía federal para que los ciudadanos tengan más seguridad, para que haya más policía en la calle y un gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se ha convertido en un señor histérico que lo único que hace es victimizarse y gritar es todo culpa del gobierno nacional, es todo en contra mí o es toda una operación en mi contra. Que en lugar de eso, los 510 millones de pesos que se gastan en la metropolitana estén bien direccionados y en lugar de ser usados en la propaganda electoral de la metropolitana consiga 33 policías para ir a los hospitales, 9 para ir a las escuelas y que entonces todos vamos a estar mucho más tranquilos. Lo estoy interrumpiendo ya, es un tema la verdad interesante que podemos seguir seguramente. Ojalá que se resuelva pronto y si no lo seguimos en otros programas. ¿Ven que se pueden hacer cargo entonces? Claro que nos hacemos cargo de los problemas de los vecinos. Eso no significa que no denunciemos que es una operación política. Bueno, yo les agradezco a los dos que hayan estado aquí. Hacemos una breve pausa y ya estamos hablando con...